Instagram arroba Inés Gómez Mont Inés Gómez Mont es una de las pocas famosas con una familia numerosa, pues tiene ni más ni menos que 7 hijos, algo muy extraño en la actualidad. Sin embargo, para ella es lo más hermoso del mundo estar rodeada de sus pequeños y tener a su hermosa familia reunida. La presentadora ya había mostrado el rostro de la pequeña a través de sus redes sociales, sin embargo, no habíamos visto sus ojitos abiertos. Así que con motivo de dar a conocer a sus seguidores la carita de María y gritarle al mundo que tiene los ojos de mamá, Inés compartió una tierna fotografía en donde la tiene entre sus brazos mientras que la bebé tiene sus grandes ojos azules bien abiertos. Lee también, Paulina Rubio fue grosera con Belinda no creerás lo que le hizo, la imagen inmediatamente generó comentarios muy positivos en los cuales se destaca el gran parecido físico que existe entre Inés y su hija, es. Igualita a ti, María es Inés en chiquita, igualitos a tus ojos, felicidades que hermosa es María, no puede ser, es idéntica a ti, fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. ¿A ti qué te parece? Aquí el rostro de la pequeña María, Inés Gómez Mon, rostro de su bebé familia Inés Gómez Mon, ojos de María, siete hijos María. Inés Gómez Mon, rostro de su bebé familia Inés Gómez Mon, rostro de su bebé familia Inés,